Danza el Kuduro Danza el Kuduro Las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Danza el Kuduro No descanses ahora Que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza el Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento Te convierte en piedra Con la mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y salto el Kuduro No te quite ahora Que todo solo empieza Mueve la cabeza Y salto el Kuduro Balanza el Kuduro Balanza el Kuduro Balanza el Kuduro Y salto el Kuduro Y salto el Kuduro Y salto el Kuduro No descanses ahora No descanses ahora Que todo solo empieza Mueve la cabeza Y salto el Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro.